nosotros vamos a instalar piso les voy a dar un consejito supongamos en este caso hay mucho pasillo hacia allá miren bastante pasillo hacia allá este cuando esto está muy largo cuando entras en la puerta de la entrada muchos clientes quieren el piso hacia allá para que se vea largo el espacio entonces a veces el cliente como está pagando es el que tiene uno que hacerle caso si lo quiere así lo hacemos así pero cuando te pide tu opinión y te dice cómo es mejor nosotros lo ponemos así porque los joints los palos van hacia allá si en algún caso se levantan o eso se mueven no le afecta al piso pero en cambio si si lo hacemos así y esto se mueve y ahí está la partidura de todo el piso completo en línea ahí se quiebra ok por si quieren tomar en cuenta eso ahí está este no es el papel adecuado pero pues es el que trajo el cliente supuestamente para underline me ahí vamos a empezar una entera 132 y 116 y repetimos con la entera vamos a hacer por lo menos cuatro líneas o cinco líneas para escuadrar esto si de ahí para allá nos da la misma medida y de ahí para acá nos da la misma medida esa es la cuadra y listo lo vamos a poner así y le vamos a poner veis todo alrededor para que supongamos si ven que está separado de aquí siempre tiene que estar separado un cuarto de la pared mínimo un 8 máximo un cuarto ok o 38 si de repente le falla el corte porque cuando esto se expanda se tiene que tener espacio para moverse si no se levanta el piso y luego es un gran problema y ahora que ya se ensamblaron cuatro piezas largas ya los cuadramos lo movimos cuando queríamos le dejamos un cuarto alrededor sacamos la medida de esa esquina hacia aquella esquina del drywall obviamente eso más o menos porque no sabemos si el drywall está movido para acá o la pared está chueca pero tratamos de escuadrarlo lo más que se pueda tiene desde allá hasta aquí 285 5 8 y desde aquí derecho hasta ahí donde está el drywall tiene 285 y media quiere decir que hay un 8 de diferencia entonces nada más le movimos el 8 para acá para que las dos partes quedaran iguales escuadradas y así podemos continuar ahorita que pasemos esta pared tenemos que sacar la línea completa así para empezar a ensamblar para atrás en esa parte para que empiece a escuadrar nuestro piso porque si si sacamos una tira y no ensamblamos más y queremos tratar de escuadrarlo así se va a hacer un cochinero y nos va a quedar chueco entonces lo que más nos importa es esta área porque quieren poner los gabinetes una vez que ensamblemos esto así para atrás y continuamos ensamblando vamos a entrar directo hacia allá también entonces tenemos que ensamblar para atrás al revés y luego empezar a salir para enfrente casi todos los cuartos van para allá para enfrente eso es lo chido que no nos tocan muchos cuartos al revés ya una vez llegando a esta pared ya lo podemos dejar en pausa empezamos a terminar la cocina toda esta cocina que así para que ensamblen gabinetes aquí en esta área y gabinetes en esta área y listo porque si no esto se va atrasando y ahí está el chaval yo pensé que iba a traer del otro papel delgadito del que es de roof que tiene unas líneas así pero bueno el cliente lo que pide